bienvenidos a mi canal nube rosa y lila yo soy Sonia y esta va a ser nuestra receta de hoy una deliciosa tarta de quesitos y yogur griego que estoy segura de que os va a encantar y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos con la receta de hoy y para elaborar esta tarta necesitaremos dos yogures griegos unos quesitos maicena o harina de maíz huevos y azúcar recordad que todos los ingredientes y cantidades exactas los encontráis como siempre detallados al final del vídeo y abajo en la casilla de información empezaremos colocando los tres huevos en un bol ahora le añadiremos los quesitos yo en este caso son de estos light pero podéis elegir los que tengáis de preferencia le van a venir igualmente igual de bien le añadimos también ahora la harina de maíz o maicena ahora es el turno de añadirle el azúcar y también le añadiremos ya los dos yogures griegos ya habéis visto que esto no tiene mayor secreto simplemente le añadimos todos los elementos para adentro si podemos tenerlos a temperatura ambiente mejor porque ahora a la hora de mezclarlo con la batidora nos va a ser mucho más fácil así que vamos a ello cogemos batidora eléctrica y a velocidad bajita hasta tener una mezcla bien cremosa esto ya lo tenemos listo así que retiramos la varilla eléctrica y vamos a pasar esa mezcla a un molde mirad yo tengo aquí un molde previamente engrasado y le he puesto también una capa de papel vegetal al fondo así será mucho más fácil de desmoldar y le añadimos ahora todo el contenido para dentro y ahora ya nos vamos para el horno precalentado a 200 grados arriba y abajo sin aire y la vamos a tener de 30 a 35 minutos una vez veamos que ya ha cuajado ya la tenemos lista así que voy para el horno cuando la tenga os enseño y pasados 30 minutos ya tenemos nuestra tarta lista mirad qué pintaza tiene así que ahora vamos a esperar que se enfríe la desmoldamos y os enseño el resultado final bien pues aquí tenemos ya el resultado de nuestra tarta de hoy mirad os he cortado una porción para que podáis apreciar qué delicia hemos elaborado mirad qué maravilla os aseguro que os va a encantar y ya habéis visto súper fácil así que espero que os animéis a hacerla y ya sabéis si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal porque no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto